¡Llegó la primera nomás! Los especiales de estilo, donde convocamos a los artistas destacados de nuestra ciudad. Muy pero muy buenas tardes. Gracias por estar compartiendo a esta hora de la tarde en Villa Mercedes con una linda y agradable temperatura y por cierto, con un artista que tenemos destacado hoy en este programa Los Especiales de Estilo. Señoras y señores, queridos amigos, muy pero muy buenas tardes. ¡Llegó la primera nomás! Como todos los sábados, a través de Radio FM Estilo, hoy vamos a estar compartiendo con un artista muy joven empezando a hacer una muy buena carrera artística musicalmente y lo tenemos ya con nosotros a Chahín Matías. Chahín, muy buenas tardes y él saluda musicalmente de esta manera. Villa Mercedes, capital de la guitarra Villa Mercedes, capital de la guitarra donde florecen tonadas en cada serenata Son las costumbres de mi tierra cuyana Pasando las vías, la calle angosta La calle adocinada La casa de los artistas Y el escenario mayor Y aquí yo nombro a la calle angosta Que forma parte de lo que soy Es la fiesta de mi pueblo Orgullo de mi región Es la fiesta de mi pueblo Orgullo de mi región Con su fachada antigua El boliche don Miranda El boliche don Miranda Un punto de encuentro Y de muchas madrugadas Junto a los baluertes Alfonso y Zavala Las noches de guitarra Con grandes amigos Cantaba don Raúl Ávila Con su trevo el querido Esas farras cuyanas Recuerdos que no olvido Y aquí yo nombro a la calle angosta Que forma parte de lo que soy Es la fiesta de mi pueblo Orgullo de mi región Es la fiesta de mi pueblo Orgullo de mi región Ahí compartíamos un primer tema musical Un artista destacado en la suya Mercedes Un muy bonito tema Y ante todo quisiera saludarte Bueno por cierto En la compañía tuya Acá a través de este programa Donde destacamos los artistas En nuestra ciudad Así que muy buenas tardes Hola Rulo Buenas tardes a vos Para toda la audiencia Gracias por la invitación Para el espacio Acá por la atención Así que muchas gracias Acá empezamos con una cueca De mi autoría Que se llama Soy de allá Que habla un poco De mi querida ciudad De Villa Mercedes Y también es un homenaje Muy afectuoso Para un gran baluarte Un gran referente También que tiene nuestra música Acuyana Y también música nacional También porque Él es un grande Para todos los artistas Para todos los jóvenes Que estamos siguiendo La huella de los mayores Que es para don Raúl Ávila Que desde acá Mi caluroso afecto Y saludó Bueno la verdad que sí Bueno justamente La cuna que mamamos todos los días De acá en Villa Mercedes De tus artistas ¿No? De que los han dejado tantos temas Tan lindos Así es Realmente muy lindo Bueno Ante todo Siempre le agradezco A los artistas que vienen Y bueno Está de más Usted agradecerlo Porque tenemos que atenderlos bien Porque es una gentileza Ustedes simplemente Ya deben ir Acá a la radio Y por cierto Para nuestra querida audiencia De Radio Estilo De que compartamos Un poquito así Un poquito Lorela siesta Quizás muchas O quizás otras familias Están disfrutando En algún lugar En la pileta En algún lugar Que está especial también Acá tuvimos que apagar el aire Porque por el ruido Para salir el aire Pero bueno Vamos a poner un chiquito el calor Pero realmente Una linda jornada Que estamos viviendo En las tardes de los sábados Con los artistas Y bueno Sabemos que Que nos gusta tanto el folclore Y sabemos Que ustedes Son los que vienen Después de toda esta gente mayor Que no ha ido dejando Tanta música Tantas letras Yo siempre digo Que tenemos una cultura Muy rica En lo que es música Cuyana Y principalmente acá Voy a hablar de Villa Mercedes Así es Sí Gracias a Dios Yo creo que Villa Mercedes Es la ciudad más cultural Que tiene la provincia Pero por lejos Porque Acá se gesta todo Digamos Villa Mercedes Es una ciudad muy cultural No solamente para la música Sino también para Para la danza Para la pintura El dibujo Y también para los escritores Y los poetas también Y uno ya tiene la huella ya marcada Y lo único que tiene que hacer Es seguir por ese caminito nomás Por ese caminito ¿Está bien ahí o te cambiamos La posición del micrófono? Estoy de 10 ¿Está bien ahí? No te molesta el micrófono No, no para nada Bueno Vamos a compartir Otros temas también Seguramente a medida que van Transcurriendo los minutos En esta hora de la tarde Vamos a seguir leitando la voz Detectivo Amigos Guitarras Usted recién nos sintoniza Un buen estilo Estamos con el querido Chahín Al revés Matías Chahín Matías Chahín Ah, sí Yo digo Herrera Me voy acostumbrando entonces Seguramente vas a seguir Con esta carrera De artista Estás grabando un demo Que en 6 vas a contar Que te mandaba ese demo también Y seguramente Vamos a seguir escuchando música Como tiene que ser Aquí en Cuyo En Villa Mercedes En este próximo tema musical Cómo no Tonadita El arroyo manso de mi corazón Arrastra estas rimas que hoy traigo hacia vos Porque sos tonada Que corre en mis venas Que enriquece el alma y alivia mis penas Porque sos amigo en todo momento Y te llevo siempre en mis pensamientos Si se encuentra triste y solo Nunca dudes en llamarme Si le falla el corazón Si le falla el corazón El mío tal vez le alcance Que si bien es cierto Que mi arroyo es manso Pero también tiene cauce Hoy tengo la dicha De poder cantarle Y poder brindarle lo que hay en mi ser Un abrazo puro Un abrazo puro y un cogollo en los labios Y el brindis cuyano que no vio crecer Porque a usted lo llevo Como un estandarte Y soy su familia Si deja Si deja llegarme Si se encuentra triste y solo Nunca dudes en llamarme Si le falla el corazón Si le falla el corazón El mío tal vez le alcance Que si bien es cierto Que mi arroyo es manso Pero también tiene cauce Contento y dichoso Me siento mi amigo Creo haber cumplido Con mi corazón Quiero que mi arroyo Hoy se vuelva vino Pa' llenar los vasos Y brindar con vos Compadre Rulo Cantando le digo Que en todo momento Tiene su amigo Si se encuentra triste y solo Nunca dudes en llamarme Si le falla el corazón El mío tal vez le alcance Que si bien es cierto Que mi arroyo es manso Pero también tiene cauce Que si bien es cierto Que mi arroyo es manso Pero también tiene cauce Una muy bonita tonada Y como tiene que ser Como se hace en Cuyo Ahora por cierto Sin alcohol Salud Yo voy a hacer un brindis Y agradecerle a usted también En este brindis Va también éxito En su parte artística Y desearles un muy buen año Para el próximo Que falta muy poquito Para despedir 2017 Muchísimas gracias Salud Salud Mucha suerte Por el próximo material discográfico Bueno muchas gracias Qué lindo Estas cosas tan lindas Que compartimos Y vivimos las tardes Acá los sábados Con los artistas En nuestra ciudad Los destacados artistas Y nosotros vamos a continuar En esta hora De lo que tiene que ver Con la tarde Con otros temas Que ha preparado Mi querido amigo Que ha venido con su guitarra Y su voz Para delictarnos No solamente a nosotros Sino a toda la audiencia Radioestilo Nuestros barrios Nuestros queridos vecinos Nuestra ciudad de Mercedes Nuestra provincia San Luis Nuestra República Argentina Nuestro país y el mundo Una de los otros próximos Teos musicales Después vamos a preparar Una pequeña pausita Lo acomodamos un poquito Y lo vamos a la otra parte De esta hora Que hacemos durante una hora Este programa Para compartir con todos ustedes Y tratar de destacar Los artistas En nuestra ciudad Que después de mucho trabajo Durante todo un año Presentarse en algunos lugares Este bueno Y dar la difusión De todo lo que ellos vienen haciendo Y ese entusiasmo Ese sueño De cantar De tocar la guitarra De presentarse en festivales En fiestas familiares Y hoy aquí en Radio Estilo Cómo no Hoy con una chacarerita Vámonos Subir de a poquito Está dedicada para todos los amigos Que están escuchando la radio Exactamente También Como que no Hay que un amigo Un hermano A la señora que está escuchando la radio También en casa Lo agarre al viejo Y se ponga a bailar la chacarera Exacto Allá donde el calor nace Coloreando picasflores Quisiera dejarle mi alma Para aliviarle dolores Sentido Voy por la noche De Santiago hasta Tipirón Y el silbido se me quiebra Entre suspiro y suspiro Chuchalita desdeñosa Que me has negado tus amores Y has de andar por Cachipampa Echao manojito en flores Y así no más olvidita Y mis penas como la siento Pelucitas de Totora Que andan jugando en el viento Segundita Yo soy cantor y disculpen Mercedes no he nacido Soy como el viejo quebracho vivo Mejor al descuido Y entre la luna y mis penas Yo no cabe indiferencia Cuando el frío de la noche Aviva mi mal de ausencia Jasmine parece el lucero En los cielos del verano Cuando te recuerdo Bella con blanca luz de milagro Y así no más olvidita Y mis penas como la siento Pelucitas de Totora Que andan jugando en el viento